Este delicioso flan en taza se prepara sin horno y en sólo dos minutos. Necesitas un huevo mediano, tres cucharadas de azúcar, media cucharadita de esencia de vainilla, 120 ml de leche, pon caramelo líquido en una taza, apta para microondas. Vierte la mezcla en la taza, pasándola por un colador. Mételo en el microondas dos minutos. Si no está hecho, tienes que meterlo otras dos veces 30 segundos y guárdalo en el frigorífico una hora. Este flan queda increíble, espectacular. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos. Este delicioso flan de galletas se prepara en unos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas un litro de leche, 20 galletas. He usado galletas María. Tienes que batir las galletas y la leche con una licuadora o batidora. Añade 5 huevos grandes. Y 150 gramos de azúcar, que es 3 cuartas partes de una taza. Pon caramelo líquido en el molde y vierte la mezcla, pasándola por un colador. Tápalo. Ponlo encima de una bandeja apta para horno, con 2 centímetros de agua hirviendo. Y mételo en el horno a 170 grados 50 minutos. Este flan queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos.